de este mentiroso secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, que hoy el periódico Cambio presentó un documento interno, un censo interno, doctor Hugo, dos mil cuarenta y ocho ambulantes, se tenían contabilizados desde diciembre. Entonces no hay reto que cumplir el reto este con los empresarios de Claudia, que ya traen un enfrentamiento duro, como no había ocurrido mucho tiempo, pero este René Sánchez Galindo acaba de dar a conocer un video donde revela, da a conocer la guerra interna que se vive dentro del ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco, ya sabe usted, cuando los indios se pelean es que hay un muy mal jefe, mucho jefe para tan pocos indios. Hay mucha banda y poca tropa, mucha tropa y pocos. Mucha tropa y poco general. Vea usted cómo sin pudor este funcionario de Claudia Rivera Vivanco. Oye, no te manches con mi nombre. Bueno, primero hay que decir, digo, lo que estabas explicando, este, la semana pasada la alcaldesa y el propio Sánchez Galindo dijeron que desconocían el número exacto de ambulantes que estaba colocado, que se colocaban en las primeras, este, en el primer cuadro de la ciudad, pero en realidad nosotros tenemos documentación de la Secretaría de Gobernación Municipal, que ayer nos entregaron algunos funcionarios de la misma, en donde se especifica que desde diciembre, precisamente a orden de Sánchez Galindo, se hizo un censo en todo el centro histórico para conocer el número de ambulantes que había. Ese censo arrojó dos mil cuarenta y ocho ambulantes a través de dieciocho organizaciones, obviamente. ¿Qué? Con dieciocho líderes. ¿Ya son dieciocho? Fuerza dos mil me parece que era. La que tiene más. Tiene novecientos setenta y cinco ambulantes en el centro histórico. Oye, Fuerza dos mil es del líder que detuvieron. Federico López. Y que metieron a San Miguel, ¿no? No sé porque es que hay dos, hay dos, están divididos en este estado. Pero que lo habían metido. Sí, acuérdense que a Federico López le iniciaron un proceso por golpearse ahí, creo que dejaron casi muerto a una persona ahí en el mercado, hay este mercado que está por allá llegando al ferrocarril. Se agarraron a madrazos después de una firma de autógrafos de una banda de hip hop que llegó ahí a este mercado y casi mataron a una persona ahí a los madrazos, sí. Ándale. De grasos. Exacto, hubo unas pedras muy cabrones y por eso lo meten por el intento de homicidio. Bueno, decía yo, entonces, Claudia Rivera y René Sánchez Galindo decían que no sabían cuántos ambulantes hay, lo cual era falso porque decíamos desde diciembre. Sí, tenían un censo. Tenían el censo los dieciocho líderes de las dieciocho agrupaciones que están ahí. En realidad son catorce, pero están divididas en tres o cuatro zonas diferentes y por eso tienen un líder diferente. Y aparte les dijeron. Fuerza dos mil tiene tres líderes, Antorcha Campesina tiene cuatro líderes, o sea, porque están en diferentes zonas y solamente es la zona del centro histórico. Dos mil cuarenta y ocho ambulantes. Y la alcaldesa recordará que ahí es en donde inicia todo este episodio. Y les dijo mentirosos a los comerciantes bienestar vecinos. Claro. Y les dijo que le fueran a probar que había dos mil ambulantes en el centro. Sí, además, o sea, Claudia, es la primera vez en catorce años que un presidente municipal está confrontado con los empresarios. La última vez que se dio un escenario así fue con Luis Paredes, que tú recordarás, amigo Héctor Hugo, ya eras reportero, que terminaron peleadísimos, se llevaron hasta con la cubeta. Y Luis Paredes. ¿Con quién? ¿Con Luis Paredes? Sí. Y Luis Paredes, pues, o sea, terminó su trienio sin el aval, sin la calificación, sin la aprobación de los empresarios. O sea, terminaron peleadísimos. No recuerdo que se haya terminado peleado porque realmente Luis Paredes venía de la AIP. Sí, era un representante de la AIP en realidad. Pues estuvieron peleados, amigo. No lo recuerdo, la verdad, no lo recuerdo. Y, bueno, después de catorce años, pues ahora Claudia Rivera, pues sigue, se pelea con ellos, ¿no? O sea, tuvieron que pasar cuantos alcaldes para que otra vez se pelearan, pero además ella insiste en confrontarse con ellos. O sea, ¿para qué los llama retar a que realmente le comprueben que había dos mil quinientos ambulantes? Porque sabe que de locos, güey, los comerciantes establecidos van a meterse en las calles del Zócalo, en donde o te atracan o te ponen una chinga o les quitan cualquier instrumento que hubieran utilizado para ir así. Ya, ayer la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial dieron una rueda de prensa y dijeron, pues, que Claudia tenía hecho un asco el centro. Dijeron que era un cuarto de tiliches lleno de inseguridad y de basura. Muy bien. Entonces, pues, ya el pleito... A ver, pero espérate, ve lo de René Sánchez Galito. Vean ustedes este video donde reconoce el pleito interno que hay en ese gobierno municipal, donde los ratones hacen fiesta porque el gato o la gata no pone orden. Veamos. Secretario de Gobernación Municipal, quiero señalar que existe una campaña orquestada por centro activistas y, lamentablemente, por algunas minorías integrantes del Ayuntamiento de Puebla. En esta campaña, quiero decir, en primer lugar, que no la han estudiado. En segundo lugar, que quienes están en contra del reordenamiento tienen intereses económicos, intereses en que no exista un reordenamiento en el centro histórico. Estamos proponiendo que exista un verdadero programa democrático y les hago un llamado a que no le tengan miedo a la democracia. ¿Por qué decimos que es un programa democrático? Uno, porque se basa en información real. No en información que proporcionen los intereses económicos en la materia, sino en un monitoreo real, diario, permanente de cómo está el comercio informal. Por calle, por cuadra, por giro. Segundo, está integrado por no permitir que existan productos ilícitos. Hemos realizado ya tres operativos en coordinación con distintas dependencias. No permitiremos en este ordenamiento que hayan productos de procedencia ilícita o de desbosa procedencia, no a la dilenguencia. Y tercero, que exista un consenso. Hacemos un llamado nuevamente a los empresarios, un llamado a todas las fuerzas políticas, un llamado a las universidades, para que lleguemos a un consenso en donde sí y en donde no. Y una vez que nos pongamos de acuerdo, que sea regular. Es decir, que paguen derechos, que esté conforme a la ley. Porque en la medida que el comercio informal siga fuera de la ley, seguirá cometiéndose ilícitos y seguirá habiendo inseguridad. Y eso no lo vamos a permitir. Hago un llamado. Mames, este cabrón es Copérnico. ¿Ya ha descubierto que la Tierra gira alrededor del Sol? Es un puto sabio. En la medida en que el comercio informal siga en la informalidad, seguirá siendo informal. ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿No escuchaste? Sí, pero... En la medida en que el comercio informal siga en la informalidad, seguirá siendo informal. ¡Guau! Seguirá inseguridad. Todos tenemos nuestro lapso. Hijo de la Tierra gira. Seguirá inseguridad. Eres un campeón, Rene Sánchez. Yo lo único que digo es que no ha podido hacer nada. Y si de verdad es un fuego amigo, como dice, pues que salga y que diga quién es. Oye. Ya había denunciado a un regidor, no recuerdo el nombre, que según él tenía nexos ahí con los vendedores ambulantes. Y en respuesta el regidor ya lo demandó porque le dijo, pues a ver, pruebas cabrón. Entonces si tiene pruebas de que es fuego amigo y de quién es, pues debería de presentarlas y decirlo, ¿no? Porque quienes estamos padeciendo esa guerrita entre dos grupos del ayuntamiento, como todo parece que es, somos los ciudadanos, ¿no? Ellos a toda madre siguen cobrando. Siguen cobrando, sin broncas, ellos traen seguridad a cuenta del ayuntamiento, pueden traer coches nuevos. Van a traer coches nuevos, los regidores, unos ya te están diciendo, mándenme a mí a China, ¿no? O sea, sé hablar mandarín básico. Que además Claudia ocultó a quién mandó a China. ¿Sabes quién? Ya van dos días del evento este al que iba a ir y este, no ha dicho quién. Yo creo que ya sé quién. Pero le voy a contar en mi caluna. Ya tiene dos días el evento. Por eso ya sé quién mandó. Pero luego les voy a contar en mi caluna. ¿Quién era Lisa Aceves, la secretaria general del ayuntamiento, porque no la han visto? No. No sé si hoy ya la vieron. Déjame ver, voy a corroborar bien mis fuentes. Bueno, el caso es que Claudia Rivera la verdad es que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!